Hola a todos y muy bienvenidos a otro video, esta vez reaccionando. Hace mucho que no reaccionábamos a 32257, el nombre cambia pero sigue siendo lo mismo. Cosas que no sabías hace 5 minutos. No hay mucho para explicar, soy yo, video reaccionando. Espero que te guste el video, recuerda dejar un like. Si quieres ver más video reacciones, deja un comentario si te copas. Y si sos nuevo, suscríbete que me encantaría llegar al millón, aunque sea antes de morir. Eso, espero lo disfruten. Chat, ¿ustedes están aburridos o no? ¿Qué onda? ¿Salió esa video reaccion? ¡Sí! ¿Hace cuánto que no hacemos una video reaccion, chat? ¿No tienes nada que hacer? No. Tu dosis de curiosidades ya está aquí. A ver, ¿cómo que no, chat? ¡Dale! ¿Estamos preparados o no? Una banda, pa, tienes por ahí. ¡Clave! No, papu, te estoy viendo a vos. Ah, claro, no, entonces no estamos aburridos, ¿verdad? Claro, acabo de caer, chat. Ahora entiendo por qué ponían que no. Claro, no tenían que poner que sí, pongan que no. No, literal, no tengo coeficiente cero, amigo. Ahí está, no, no. O sea, no estamos aburridos, pero vamos a ver el video igual, Perry. Porque te bancamos. Esa es la que tú. Perfecto. Primer vedito, son tres, ¿eh? Porque no lo veo hace un año esto. El Museo de Historia Natural de Dinamarca tiene en exhibición lo que a primera vista parecen ser los restos de una sirena. Es mentira. Es fake. Esto no es una adivinación. Esto es fake. Lamentablemente, para los conspiradores, los restos son falsos. La escultura hecha por el artista danés Milruth formó parte de una colección hecha con el único propósito de trolear durante el Día de los Inocentes. Fue hecha combinando huesos humanos. Igual da miedo, ¿eh? Y el esqueleto de un pez a espada. En esta exposición también se hallaban los supuestos restos de un centauro. Amigo, eso es una locura, ¿eh? Ay, lo único que no me cuadra, claro, es porque tendría dos pectorales. Tendría como cuatro pulmones o tremendo estómago acá. Está muy, muy bien hecho, boludo. Está God. Messi. Estas son las etiquetas de Coca-Cola durante la temporada navideña en Japón. No, qué tiernas. Igualmente, si te puedes ganar un premio, mejor. Siempre garba un premio. El equipo de diseño del videojuego God of War se inspiró en la apariencia de Derek Vinjard, el personaje que interpreta a Edward Norton en Historia Americana X, para la creación de Kratos. Si esto es verdad, este chabón se tiene que sentir el puto amo. Los investigadores han descubierto que hay 19 tipos diferentes de sonrisas, pero solo 6 ocurren cuando la estamos pasando bien y estamos felices. Usamos el resto cuando sentimos dolor, nos sentimos avergonzados, incómodos, temerosos e incluso miserables. Amigo, este señor es más bueno que el pan, hermano. Yo vi una entrevista. Yo vi una entrevista que le hicieron. No tiene cara de miserable este señor. No tiene cara. No tiene cara de miserable, chat. Yo lo veo. Sí, tiene cara de miserable, chat. En los Países Bajos, si falleces y nadie asiste a tu funeral, el Estado envía a un poeta que recita un poema personalizado para que no estés solo durante tu funeral. Qué lindo. No sé. O sea, digo qué lindo porque, a ver, no sé, no sabemos qué pinga va a pasar después de la muerte. En realidad nos descomponemos y nos volvemos parte de la madre naturaleza porque todo se convierte, nada se transforma. No, ¿cómo era? Nada desaparece, todo se transforma. Algo así era. Sí, nada desaparece, sí. Todo se transforma, chat. Yo en cuanto muera me voy a convertir en un lavarropa. La principal característica de las rémoras es la presencia de una ventosa en su cabeza. Este anillo carnoso que forma un sello hermético les permite unirse a... Perdón. Qué buen pescado, amigo. Cabeza. Este anillo carnoso que forma un sello hermético... Le facilita pegarse a ballenas o cosas de esa índole, seguro. Les permite unirse a casi cualquier superficie. Gracias a ello no necesita nadar para desplazarse. Trabajo que deja a los animales a los que se pega. ¡Ful pajín! Yo si tendría que ser un pescado, soy este. ¡Ful pajín! O sea, me da fiaca hasta nadar, amigo. ¡Me da fiaca nadar, brother! Sí, sí. Con esa ventosa sabe cómo apego a tu colita, bebé. Cualquier cosa puede ser una lámpara con Lumilor. Este producto es una especie de pintura con propiedades electroluminosas. Tiene una pinta de ser full tóxico. Esto quiere decir que se enciende cuando se le somete a una corriente eléctrica. Se puede aplicar sobre casi todo tipo de material. Tiene pinta igual de ser medio tóxico eso. A ver, pegame. El centro comercial Global Harbor en Shanghai cuenta con varias cabinas equipadas con consolas de videojuegos en donde las personas que no quieran pasearse por las tiendas pueden esperar y entretenerse hasta que sus familiares y o pareja terminan de hacer sus compras. La novia le dice, vamos al shopping. ¡Obvio! ¡Obvio que voy a ir al shopping con vos, mi amor! Lo recorría sola, lo creo. Este fue el primer taco consumido en el espacio exterior por el astronauta Neri Vela en 1985. Desde aquella misión, la tortilla es un alimento esencial en la dieta de los astronautas, ya que se conservan en buen estado por muchos meses y, a diferencia del pan, no dejan migajas. En Australia se ha observado que algunas abejas se emborrachan con néctar fermentado de algunas flores debido al aumento de temperaturas en días soleados. Los guardias les prohíben el acceso a la colmena hasta que se les pase la borrachera. Literal, ¿eh? Y se agarran a las piñas fuera del boliche. Fue la Argentina, ¿qué onda esto? Tal vez en un futuro los cruces peatonales y semáforos se vean así. Este concepto de una proyección holográfica fue creado por Takayuki Yoshida. No me ceba, la verdad, ¿eh? Luces en el piso está God, pero ya así cosas holográficas ahí, no. Clara Leysen, una niña de 10 años, descubrió accidentalmente una molécula llamada tetranitratoxicarbono en su clase de ciencias. El maestro de la... Amigos, he fracasado, esta pendeja sin querer descubre... ...clase Kenneth Burr entregó a sus alumnos de quinto grado modelos de bolas y palos para que jugaran y experimentaran. La niña de 10 años le preguntó a su maestro si había modelado una molécula real. Al verla se quedó sorprendido y envió una foto de esta a su amigo químico de la Universidad de Humboldt. La molécula era real y no estaba en la base de datos. Se trata de un compuesto de carbono, nitrógeno y oxígeno. Se cree que es térmicamente inestable y explosiva. O sea, una nena de 10 años creó una bomba. No, mentira, estamos full exagerando. Pero, amigo, esa pendeja con 10 años hizo más que yo en 23. Que nadie tenés 24, cumplite hace un par de días, rey. ¿No? O sea, hay gente que nació para hacer... Y nosotros no, chat. Nosotros vamos a seguir jugando al GTA, al free, mirar un par de pelis. God. ¡Sí! Así es como grabaron algunas de las escenas de la película El Hombre Invisible. No se necesitaron muchos efectos por computadora. Más que remover por medio del Chroma Key los cables y al hombre vestido de verde. En lugar de quitar vidas, estos cartuchos crean vida con cada tiro. Como vemos en el video, la mecánica es fácil. Hay que plantar las semillas dando tiros al suelo. Me sirve, antes de estar cavando como un pelote... Las vacas lecheras pasan casi 8 horas al día pastando y masticando su comida. En promedio mastican unas 30.000 veces al día. Ay, me da una fiaca ser una vaca. Esta escena en el diario de la princesa, en la que Mía tropieza... Yo solo voy a decir que Peliculón me las vi, boludo. O sea, ¿quién no vio el diario de la princesa? Vamos, yo tenía 13 años y la veía. No, menos, menos, menos. No sé. Levante la mano en el chat, ¿quién vio el diario de la princesa, por favor? O sea, yo tengo buenos recuerdos. No la vi ahora, tal vez la ve y me parece una mierda ahora, pero... Yo tengo buenos recuerdos de la película, ¿eh? Tengo buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos. Nada más. Si no la vieron, véanla. No sé. Seguimos. ...y cae en las gradas. No formaba parte del guión. En Hathaway se resbaló accidentalmente... Aparte participa a mi no... ...no joda. ...el director pensó que era algo que le pasaría al personaje, por lo que decidió mantenerlo en la película. El astronauta Alan Shepard es la única persona que ha jugado golf fuera del planeta Tierra. Su pelota se encuentra en... No le agregué sonido. En el espacio no hay sonido, brother, porque no hay moléculas que puedan transmitir las vibraciones. Un lugar de la luna. Antes de que te vayas... ¡No me voy! Te voy a dejar un like y me paso al otro. ¡Están aburridos! 20 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¡Chats! Este no te pregunta si estás aburrido. Le chupa un huevo si están aburridos o no, chat. Le da igual si están aburridos o no, chat. No, no le importa. No le importa cómo están. A nadie le interesa. No comenten. Oveja que tiene dos pares de cuernos llamada Oveja Jacob. Esta es una raza proveniente de Inglaterra con orígenes escandinavos. Esta pobre... Esta es la que usan en todos los videojuegos. Cuando tiene que aparecer una cabra muy turbia, ¿vale? Aparece esta pobrecita. Actualidad se encuentra en peligro de extinción. Aquí hay una foto de su cráneo. Él fue John Brower Minuk, la persona más pesada jamás registrada. Con tan solo 37 años, alcanzó un peso de 635 kilogramos. Esta cifra es solo una estimación, ya que debido a su peso extremo y su delicada salud, fue imposible utilizar una balanza que fuese totalmente exacta. Aquí puedes ver cómo la tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. No, mirá, re piola eso. Ahora te tira todos los datos y pa, pa, pa. El presidente estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Boban Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. ¡What the fuck! La agarra la rumpituda. En cualquier sentido, tipo, la agarra así, ¡tac! No parece real. No, no, real que no. En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. ¡Oh, está god! Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, ¡cúbrete el ombligo! Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. ¿Qué? No, ya es el colmo del colmillo de los colmenares. ¿Qué son los tardígrados? Estas criaturas son también llamadas osos de agua. ¡Ah! Están en la almohada. ¿What? Vi 270 videos de estándole así, ¿viste qué te dicen datos? Especies de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a altas temperaturas y congeladas a casi cero absoluto. Este es el ovatio vermi. Ay, esas no eran... ¿Para, es igual? Yo vi una que, tipo, que... ¿Esto no estabas en tu almohada o cosas así? Ay, es horrible, amigo. Parece que tiene un culo acá. ¡Qué asco! Por el amor de Dios. Yo pensé que eran los que estaban en la almohada. ¡Ay! ¡Ay, no me acuerdo! Pero había un bicho que lo tenés en la almohada y te lo comés toda vez, siempre cuando dormís, culiado. Y no me hagas más preguntas. Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme en el fondo del océano. ¡Qué asco! ¿Sabías que la Antártida no es gobernada por nadie? La Antártida se rige según el Tratado Antártico, que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. En resumen, en la Antártida se consagra la paz, la ciencia y la cooperación. Una gana de ir a vivir a la Antártida, amigo. ¿Sabías que Superman antes no volaba? ¿Cómo? En el cómic original, Superman no podía volar, solo podía saltar edificios muy altos. No fue hasta la década de 1940 cuando los animadores que estaban trabajando en una serie animada del personaje concluyeron que sería mucho mejor si éste pudiese volar. En esta animación de James O'Donoghue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. No, no, no quiero, no quiero eso, no quiero. Incluso las cordilleras y cañones ocultos se harían visibles. Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Pero lo que no sabías... No, a mí me viene a la cabeza PayPal. ...es que Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos. En 1984, y con tan solo 12 años, tuvo la oportunidad de publicar su primer juego, Blaster. Esto gracias a que lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por 500 dólares. En esa época, 500 dólares con esa edad, amigo, es una locura. Posa el enlace en la descripción por si quieres jugarlo o echarle un vistazo. Antes de que naciera Twitter, muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca Nuki Negro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. Ay, qué hermoso, amigo. Tom Hanks ganó 50 libras, unos 25 kilos de peso, intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. Hasta luego. Hablando de películas, durante el rodaje de Thor Ragnarok, la fundación Make-A-Wish concedió el deseo a un niño de visitar el set. ¿Recuerdas la escena en la que Thor entra a una arena de gladiadores y cuando ve a Hulk, dice la icónica línea, ¿es un amigo del trabajo? Yo lo conozco. ¡Es un amigo del trabajo! El niño que visitó el set fue el que sugirió este diálogo. Ey, qué groso. Esas cosas me encantan. Hace mucho tiempo, las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. En 1770, Edward Nen accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. La gente inventa cosas sin querer, chat. Sin querer inventa cosas. O sea, a ver, buscando la Coca-Cola. Era un remedio la Coca-Cola, ¿entendés? Y pum, de repente bebida multinacional. Qué locura, amigo, ¿no? Hay gente que tiene casualidades muy importantes, muy copadas. Horlax tardó seis generaciones para ponerse de pie. Esta es una foca albina rusa. Es pelirroja y con ojos azules, pero corre el peligro de ser rechazada por su colonia debido a su aspecto. Las posibilidades de que nazca una especie con estas características es de una entre 100.000. Este artista envuelve un papel en un árbol y hace una pintura que se mezcla con el entorno. No, algo flash. No, un reveaje. Solo funciona de día igual. Ahora sabes muchas cosas. Ahora sé muchas cosas más. Ahora sí, chat, te está preguntando. ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? ¿Y ustedes qué tienen que responder? ¿Qué tienen que responder? No estoy aburrido, estoy viendo a quién hay. Corta. No estoy aburrido. No. Sí que, sí que. No, perfecto. ¡Vamos! Estos son los tres huesos más pequeños del cuerpo humano. El martillo, el yunque y el estribo. Su principal función consiste en transmitir el movimiento del tímpano al oído. Los kisses de Hershey's tienen este nombre debido al sonido que hace la máquina. Son riquísimos, riquísimos. Esos chocolates son riquísimos. Creo que son de México. Son una locura, amigos. Yo comí una acá. Son buenardos, buenardos. Al depositar el chocolate en los moldes. Kiss significa beso en inglés. Son god, amigos. Son buenísimos, boludo. La compañía Food Ground planta muebles que crecen directamente de la tierra. Los árboles son plantados estratégicamente, injertados y moldeados para que tengan estructuras específicas. Así, cuando son cosechados, estas plantas ya lucen como elegantes muebles de madera. Si te gusta la idea, tendrás que esperar de 7 a 9 años, tiempo que un árbol mueble tarda en crecer. Ni en pedo. El Shumuk, un frasco de 3 litros de perfume, es oficialmente el perfume más caro del mundo. Y porque le ponen joyita por aquí, joyita por allá y una joyita te saludará seguro. Cuesta 1 millón 154 mil 709 euros. Pero después del perfume, el perfume es el meo del chabón que lo creo. O sea, el chabón fue meo en un tarrito y ese es el perfume. Corta. Créanme, después le pone 3 diamantes y lo vende a 3 millones de dólares. What the fuck? Es una mezcla de almizcle, rosa turla y sándalo. Sándalo, está bien amigo, déjame con el paco. Va como piña, no con el paco, ese paco que piensan ustedes. Amigo, ¿a quién no le regalaron un paco de guachín? Es la persona con vida con más dedos en el mundo. En total tiene 28, 7 en cada mano y 7 en cada pie. Yo que él me hago contador porque calculadora no necesitas. Una persona come 5054 rebanadas de pizza a lo largo de su vida. Esto es el equivalente a 632 pizzas completas. Me voy a morir. Yo soy uno de esos. ¿Sabías que el cliente tiene mucha más vitamina C que los cítricos como la naranja o el limón? Datos. En realidad no como ninguno de los dos, así que me es indiferente. La película Stop Motion de Wes Anderson, Isla de Perros, tomó más de 144 mil fotogramas, fotografías individuales, para completar un total de 101 minutos de película. Está loco. Estas curiosas estructuras son uno de los muchos pequeños nidos que construye la araña apodada así. ¡No! ¡Se hace tremendo castillo! Exactamente para qué funcionan. Si para mantener a las crías dentro o a los depredadores fuera del alcance de los huevos. ¡Buenardo! Justo al interior de la torre al centro del corral. ¡Clave! ¡Se re emocionaba, pero te lo juro! Es común que los edificios tengan perforaciones o grandes hoyos en el centro. ¿Sabes por qué? No. Por los dragones. Se conocen como puertas de dragón y fueron diseñados por los arquitectos para permitir el paso de estas bestias míticas. Bueno. Lo más divertido de estar en el espacio es que no necesitas a alguien más para tomarte una fotografía. ¡Buenardo! A principios del 2019, la Federación de Esgrima Francesa hizo oficial como deporte los combates de sables láser. Eso para darle más relevancia y popularidad al deporte, me parece. Les habrá costado tomar esa decisión. Dio permiso a los participantes de utilizar equipo estilizado con iluminación LED y sonidos sincronizados con el movimiento. ¡Clave! A quien logre juntar 15 puntos. Aquí te dejamos una tabla de cuánto vale cada golpe. Gracias a este ultrasonido hecho por el equipo médico del zoológico de Oklahoma, podemos ver a un elefante dentro del vientre de su madre. ¡Ay, qué lindo! ¡Es la trompita, Ura! Esto es todo por hoy. ¡God! ¿Qué les pareció? Hace mucho no reaccionábamos a cosas que no sabías hace 5 minutos o 20 cosas o tienen... Es lo mismo pero le cambian el nombre, chat. ¡God! No, no tengo mucho para decir. ¿Cómo cierro yo los videos? No, no me acuerdo. Pero a Nashi, nada eso. No estoy aburrido porque estoy viendo al Rubius. ¡Rubius! ¡Son 200!